Consciente de que los residuos sólidos contribuyen a incrementar la problemática del cambio climático, la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras organizó un foro vinculado a dicha temática para informar a los estudiantes sobre la situación actual. Sara Padilla, docente de Educación Ambiental de la Máxima Casa de Estudios, se refiere a otro de los objetivos. Generar un cambio de actitud, de que tenemos que cambiar, tenemos que tomar otra conducta para disminuir esa problemática que nosotros llamamos residuos y que está causando tanto daño en el recurso agua, en el recurso suelo, en la flora, en la fauna. Jóvenes de diversas carreras de la ciudad universitaria participaron en esta actividad y destacan la importancia de ampliar conocimientos en temas de residuos sólidos y el cuidado a la casa común. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente también influye en cómo lo cuidamos y las consecuencias que vamos a tener a raíz de él, porque si igualmente no cuidamos el suelo, eso va a afectar en los alimentos, yo que lo veo bastante más adelante, claro, en mi carrera, ¿verdad? Como se dice en los foros, se habla de las tres R's y al menos para mí reciclar, por ahí se empieza de reciclar, ya que desde la casa, desde nuestros hogares podemos hacerlo y así es una manera de ayudar a los demás. Marvin Martínez, coordinador del Departamento de Residuos Sólidos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, reconoce que el tema de residuos es bien complejo y por ello, este tipo de actividades dirigidas a los jóvenes es muy importante. La mayoría de los municipios lo que tienen son botaderos a cielo abierto, esto está causando contaminación del suelo, contaminación del agua, es costumbre también la quema, es contaminación atmosférica y todo esto hace impactos al ambiente, altera todos los ecosistemas y también provoca daños a la vida marina. El mal uso de los residuos sólidos deja un gran impacto al ambiente, altera todos los ecosistemas y provoca daños a la vida marina, señaló el representante de Cerna. Además, añadió que alrededor de 11.000 toneladas de plásticos están llegando cada año a nuestros mares, causando daños irreversibles. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes del Ludindurón, les informó Lilian Flores. Gracias. 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 Gracias.